Buenas tardes, es un placer hoy presentar el artículo de revisión titulado Aplicaciones de las nanopartículas metálicas en las ciencias veterinarias. Como tal el objetivo de esta publicación es la recopilación y el análisis de diferentes estudios e investigaciones que se están llevando a cabo en todo el mundo en el uso de las nanopartículas metálicas, ya sea como el zinc, titanio, oro, cobre, selenio por mencionar algunos, en las diferentes áreas de conocimiento de las ciencias veterinarias. Esto nos va a brindar un panorama actual de los avances y las limitaciones que se tienen en el uso de estos nanomateriales. Como contenido de esta revisión de literatura se van a tocar diferentes temas en las diferentes áreas de conocimiento de la medicina veterinaria, ya sea medicina veterinaria, reducción animal, inocuidad alimentaria o desarrollo biotecnológico. Hablando un poco sobre el contenido de medicina veterinaria se van a tocar diferentes temas relacionados para el tratamiento de diferentes enfermedades infecciosas, ya sea para hongos, parásitos, virus en diferentes especies animales y para tratamientos de enfermedades no infecciosas, como son los tratamientos de regeneración de tejidos o para tratamientos antitumorales. En cuanto al área de conocimiento de producción animal se trata, se van a tocar diferentes temas que van a abordar el mejoramiento de la producción hacia diferentes especies productivas y en el desarrollo de vehículos para el mejor transporte de nutrientes. Por otra parte tenemos el área de la inocuidad alimentaria en la cual se van a tocar diferentes puntos en el desarrollo de técnicas diagnósticas para la detección de diferentes adulterantes en los alimentos o como el uso de nanopartículas metálicas como mecanismos de conservadores de diferentes productos alimentarios. Y finalmente tenemos en el área del desarrollo tecnológico la producción de vacunas o ayuvantes para diferentes enfermedades de importancia en la salud humana como la salud pública y también métodos de desarrollo diagnóstico para la detección de diferentes enfermedades ya sean para bacterias, virus, parásitos en animales acuáticos y terrestres. Por mi parte sería todo y espero que se haya sabrado hacia los lectores de la revista MDZ Córdoba. Les mando un cordial saludo el médico veterinario y maestro en ciencia Giovanni Ortizarana.